El blanco ya te digo, bueno, no te dicen el blanco, te dicen el blanco. Dicen de portación, te digo, estamos allá, pero acá la gente está atento. Entonces ya viene acá la gente, ya tú, blanco, y que estamos ahí atentos, por lo tanto, pues, vamos a compartir. Positivo ya, repasado. Gracias, calle RPL, ahí ustedes, prensa de abajo.